Duro golpe, la selección peruana cayó 2-0 ante la selección argentina por la fecha 2 del torneo preolímpico. Los dirigidos por Chemo tendrán que reponerse para jugar ante Paraguay. Damos inicio a un contenido más de gol viral, así arrancamos con toda la info pelotera del canal. Si bien durante la primera etapa, y algunos minutos del segundo tiempo, la selección peruana argentina volvió a demostrar orden defensivo y a Diego Romero como un arquero de garantía, tuvo hasta tres intervenciones. La vez desde el lado de Argentina nunca sacaron el pie del acelerador. Es probable que ello influyó para que al final el conjunto albiceleste se quede con los tres puntos, marcaron Thiago Almada y Luciano Gondú. Ahora, más allá de este resultado, el equipo de José del Solar tiene sus chances intactas en el preolímpico sub-23 y este sábado se juega un partido clave frente a Paraguay desde las 3 pm. Como en el compromiso ante Chile, José del Solar construyó un edificio de cinco pisos en la defensa, con Emilio Saba, Anderson Villacorta, Eric Noriega, Rafael Lutiguer y Marco Guamán. Con estructura y las demás líneas del campo juntas y concentradas, a la selección de Javier Mascherano se le hizo una misión compleja pisar nuestra área. Y cuando tenían la fórmula para romper todo ese cerrojo, aparecían las manos de Diego Romero. Por ejemplo, el 1 bicolor le ganó en un mano a mano a Cristian Medina, quien en la jugada previa armó una pared con Thiago Almada. Los minutos corrían y a la blanquirroja se le hacía difícil llegar al arco de Leandro Bray, pero sobre los 19 Guillermo Larios fue uno de los que intentó de larga distancia, remató y el arquero del albiceleste la mandó al córner. Lo que vino después fue todo del conjunto argentino. Por ejemplo, sobre los 30 nuevamente Chiquito Romero se hizo gigante y con los pies le sacó un remate a Medina. Ahora, tres minutos después nos salvamos, ya que se dio un gol mal anulado a Argentina, en la jugada previa Santiago Castro no estuvo adelantado. En medio de ese panorama, ambas selecciones se fueron al entretiempo. Sí, el primer round fue todo para el conjunto de Javier Mascherano y eso se reflejó en la posesión de balón, 64% contra 36% del equipo de Chemo. Ahora, en el arranque de la segunda mitad, Argentina seguía con el pie en el acelerador, porque tras una mala salida de la selección peruana, Pablo Solari buscó otra fórmula de ataque con un remate de larga distancia. Nuevamente, Romero tuvo que sacar todos los reflejos por el equipo de todos. Sobre los 49, Nardoni habilitó a Santiago Castro, quien sacó un fuerte derechazo. Diego Romero volvió a mostrar seguridad y no dio rebote. En medio de todo ese trámite, sobre los 52, su Valentín Barco generó un punto de quiebre en el compromiso. Apeló a una jugada individual y Álvaro Rojas le hizo falta dentro del área. Lo que vino después ya es historia conocida. El 10, Tiago Almada abrió el marcador desde los 12 pasos. Luego de ello, José del Solar movió su pizarra. Envió al campo a Ascues, Guzmán, Flores y Ian Wisdom. Sobre el final, Juliño Astudillo entró por Rafael Lutiger. La idea era adelantar las líneas y buscar el empate. Sin embargo, Argentina encontró el 2-0 sobre el final, gracias a Luciano Gondou. Ahora, nos toca enfocarnos en el reto contra los guaraníes. A recuperarnos, muchachos. Tras la dura derrota ante la Albi Celeste, los jugadores del encuentro dieron sus impresiones y se enfocaron en el próximo partido. Escuchemos. Fernando Arredomlo. Aquí se cesaba. ¿Qué sacar de positivo de este buen planteamiento? No, la verdad que estoy con mucha bronca. Corrimos, metimos, pero tuvimos un error en salida y el partido se nos puso cuesta arriba. Creo que veníamos haciendo las cosas en este momento 60, me imagino que fue el gol. De ahí nos costó. Salimos y el segundo gol ya porque ya estábamos desesperados a buscar el empate. Pero bueno, esto recién comienza, tenemos tres puntos, faltan dos partidos. Hemos perdido una batalla, no la guerra y esto es cabeza, esto es cabeza y a seguir, ¿no? Como bien dices, van a tener una oportunidad contra Paraguay. Como está el grupo, ¿le permite aún soñar con ese pase a la siguiente ronda? Sí, claro. Nosotros vamos a luchar hasta el final. Sabemos que Argentina era un rival difícil, tiene bastantes buenos jugadores, pero nada, cabeza arriba, cabeza arriba, que esto recién comienza, faltan dos partidos. Como te dije, son dos finales, vamos a jugarnos la vida y nada, con Paraguay a buscar los tres puntos. Dale, gracias. Tremendo. Va a ganar el seleccionado argentino. En este colmebol preolímpico sub-23. Y la mete Bray. Piste el árbitro, se terminó, ganó Argentina. Ganó Argentina y con este resultado, dos a cero frente al Perú, el líder de este grupo. Tendrá descanso a la fecha que viene. El próximo martes jugará con Chile, pero es hacer otra historia, estimado Juan Pablo Barsky. Final del partido, Perú 0, Argentina 2. Lindo abrazo entre Chemo del Solari y Javier Mascherano. Muy buena victoria del equipo argentino, por lo que significa. Por el impacto que tiene dentro del grupo, por la confianza que da. Viene el descanso, después del triunfo. Además te deja el liderazgo de la zona, una fecha completa, porque siguió el ritmo de Paraguay, lo supera en saldo de goles. Queda lejos Uruguay, supera Perú. Y depende de sí mismo. Argentina con cuatro puntos y con Chile y Uruguay. Mirá qué buen saludo este, claro. Chemo jugó con Fernando, con el papá de Fede, en Tenerife. Mucha historia ahí en ese saludo. Lo conocerá desde que nació. Sí, sí, seguro. Federico de Federico Redondo Solari, la mamá es Natalia Solari, la hija del indio Solari, que era entrenador de Chemo y de... ...partido Paraguay-Perú el 27 a las 5 de la tarde. Después Uruguay-Chile. No, la verdad que creo que hicimos un partido correcto. Bueno, en un rato tendremos más testimonios. Por supuesto, un 10 por noticias con Fersis, y la repercusión es junto a Paula Paliacia y a Nico Facio. ¿Cuánto valió el empate el otro día frente a Paraguay? Además como señal, viste, de estar perdiendo en el minuto 90. Esta historia del arranque de los torneos, ¿no? Arrancar perdiendo ya es otra cosa, ¿no? Ya se te hace todo cuesta arriba. Ya sumaste... No, y además ya superás a Paraguay por salto de goles. Tenés más puntos que Perú. Y ya dependés de vos mismo, o sea, no es que tenés que aguardar otros resultados. Argentina se juega su chance de clasificación al cuadrangular final contra Chile y contra Uruguay. Ya está, podría salir fortalecido de una combinación de resultados si escuchamos a Santiago. ¿Qué lado es para abrir el cerrojo que les planteó hoy Perú? No, creo que hicimos lo que planteamos en la semana. El partido se dio como lo esperábamos, ellos esperándonos atrás, y nada, por suerte pudimos convertir. Esta es la Argentina que veremos a lo largo del torneo, y se vio un poco más fluida. Sí, sí, la verdad que esto es lo que queremos nosotros. Obviamente que seguramente tenemos que mejorar, pero bueno, vamos partido a partido, y nos sirvió mucho esta victoria para seguir agarrando confianza. Bueno, allí la palabra de Tiago Hermada. No le acertó al arco Perú en los pocos intentos, 15 contra 3. No hubo atajadas de Bray. Muchas más infracciones, paro en el segundo tiempo, y termina cometiendo más Argentina. Habían tenido 10, 5 por lado en la primera mitad, y terminaron con 29. Pero es una victoria valiosa para el equipo argentino. Muy, muy valiosa. Ahora será testigo del doble duelo. Paraguay-Perú, Chile-Uruguay. Se va a ordenar a la tabla, y después dependerá de sí mismo con lo que pase. Primero con Chile, después con Uruguay, pero además tiene tiempo, Pablo, para descanso y recuperación en una competición tan importante que te toque el descanso entre la segunda y la tercera fecha. Es una buena señal. Y así nos despedimos de la edición futbolera del día de hoy. Gracias por seguirnos y llegar hasta aquí. Comenta, fue justa la victoria argentina sobre Perú. Déjanos tus sensaciones. Nos vemos en la próxima.